hola bienvenida al canal saludablemente sana yo soy maite y hoy estoy aquí para enseñarte el contenido de esta preciosa cajita rosa que no me puede gustar más es la cajita japanes and corean beauty box es decir en español la cajita japonesa y coreana de belleza esta empresa no me no like se puso en contacto conmigo a través de un mail y me comentó si quería participar en que me enviaran una cajita de estas de belleza y bueno que probará los productos y que los probará ya sabéis que mi canal está bastante lleno de temática de belleza sobre masajes sobre todos los masajes orientales japoneses y todo de todo este tipo de oriente que es lo que más me gusta y con lo que estoy trabajando a día de hoy y bueno nada os vengo a mostrar el contenido como os digo de esta de esta cajita que es muy curiosa yo nunca nunca he comprado cajitas estas de belleza ya sabéis que hay muchas en el mercado y pensaba que bueno no me había dado la el volunto que se dice de comprar pero como se pusieron en contacto conmigo pues muy gustosamente yo he recibido esta cajita y ahora mismo os enseño lo que lleva si son productos los coreanos muy muy despacho como muy despampanantes muy originales muy que parece todo como como de mentira si no sé yo lo veo así bien en esta cajita si queréis ver la empresa es bueno la perfil instagram tienen de instagram de facebook y de twitter y se llama no me no life si queréis echarle una ojeada así sin ningún compromiso pues nada esta cajita que parece una caja de chuches que como os digo no me puede gustar más porque el rosa es uno de mis colores favoritos a ver que no me haga yo aquí bueno les voy a ir enseñando yo lo saco así pero ahora me lo pongo aquí os lo voy a enseñar vale bueno que decir como siempre viene con los papelitos en esta en este caso es glitter glam estamos ya casi a pocos días ya a un mes escaso de las fechas navideñas y pues lo han querido hacer así como muy muy en plan purpurina en plan glam glamurosa sí aquí nos explica lo que trae esto no nos interesa para nada verdad bueno vamos a empezar vamos a empezar por una cosa super mona no he utilizado nada porque la acabo de recibir cuando use los productos en otro vídeo os diré mi sincera opinión acerca de ellos y poco a poco los iré los iré probando pero me hacía mucha gracia pues enseñarles si estáis interesadas pues sí la podéis pedir también esta botellita de que parece de champán es un jabón de manos jabón de manos supongo que es de sabor de fresa como veis es de color rosita y es muy gracioso viene así con un botelladito y bueno un jaboncito de manos super mono para ponerlo ahora en el baño bueno cuando sean los días más los festivos más las fechas más señaladas que no me sale y ponerlo lo ponemos ahí en el baño con un con una cestita con unas toallitas así todo bonito y nos da el toque el toque festivo a nuestro cuarto de baño porque tiene que estar todo es muy muy bonito a mí me gusta intentó tenerlo todo pues pues así con los detallitos que es lo que marca la diferencia en todo luego que viene viene un contorno de ojos blanqueador hay aquí pone whitering el cream es un contorno de ojos que lleva un aparatito un aparatito aquí para para aplicar te lo y ahora ahora os muestro a lo abro y ahora os muestro cómo es bueno pues ya he abierto el paquetito del contorno de ojos este tan curioso el white nina y cream me parece muy curioso porque nunca lo había visto se puede apreciar aquí tres bolitas que te hacen el masaje tú aprietas aquí ya me ha salido la crema más hay bastante crema y va te vas haciendo el masajito en todo el contorno de ojo es un gel de textura ligera y muy agradable de poner por eso con las bolitas estas es que es súper chulo no lo veis nunca lo había visto vosotros lo habéis visto estos aplicadores porque yo no aquí tengo un poquito de de gel es un gel súper mega ligero me gusta no huele a nada en concreto y se absorbe muy muy bien pero es súper curioso el aplicador o me encanta me encanta me encanta cuando se me acabe esto yo lo que puede hacer es abrirlo y rellenarlo de mi contorno me ha encantado me ha encantado si cumple lo que promete que es que te minimizan las líneas de expresión te drena toda la agujera la bolsa y bueno luego unos masajitos de estos que que yo hago y súper bien pues nada el contorno de ojos con aplicador de bolita bolita que más hay por aquí y luego tenemos este 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 eyeliner es un eyeliner con glitter con purpurina que yo me he aplicado ahora no pero me lo aplique cuando me llevo ayer tiene el pincel super no se ve bueno tiene el pincel súper finito y es un rosa un rosa muy muy suave que tiene que queda muy bien porque te haces el eyeliner de lo delineas con negro con oscuro luego te pones por encima un poquito de este de este eyeliner con glitter y te da pues como un aspecto como así como luminoso así para un día de fiesta creo que este eyeliner lo voy a dar bastante uso queda muy 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 bonito momento las cosas que tengo me gustan y las voy a utilizar luego que viene luego viene este este cepillo para que para hacerte como mechitas doradas en el pelo a ver si lo puedo sacar va bien preparado son estas típicas purpurinas y te puedes aplicar pues alguna mechita no lo voy a hacer porque no quiero irme de fiesta con brilli brilli que me tengo que ir me tengo que ir al gimnasio dentro de poco y nada te puedes hacer unas mechitas con glitter o te haces un por ejemplo yo pensando ahora te haces un moño un moño así bien tirante y te pones unas unas leves tiritas de este de esta purpurina en el pelo y también te da un toque un toque muy glamuroso no sé será cuestión de probarlo esto luego viene una cosa que es una exageración que se podrían haber pasado menos que son estas pestañones que esto vamos esto yo no tengo casi ojo para poner es una exageración de pestaña hostiza esto es fantasía más que nada esto no lo voy a utilizar esto si es que no lo utilizamos para no sé para hacer una foto en concreto o para para disfrazarte son se han pasado estos japoneses y coreanos se han pasado tres o cuatro pueblos estas pestañas postizas dejar un poquito que desear si fueran más pequeñitas pues sí para un día especial pero eso eso es una exageración por dios luego viene que ahora se lleva mucho estos coleteros que llevan brillantitos y las perlitas que esto también queda mono esto también queda mono pues en la coleta te haces una coleta bien recogida y te pones este detallito pues está y te pones así toda de negro pues también puede quedar mono y ya está no te pongas nada más porque esto ya hace bastante efecto un coleterito de brillantitos curioso luego esta mascarilla de oro dice que lleva oro que son de estas de papel que estas las impregnadas son originarias de japón y corea no son lo que son los artífices de este tipo de mascarillas que van muy muy bien yo las utilizo mucho tanto en mí como en mi trabajo y la verdad es que van muy bien tienen bastante producto lo que luego te permite hacer un masaje y penetrar todo el activo todos los principios activos y esta pone que es para antes del maquillaje para preparar la piel antes de maquillarte pues un día de estos que vienen de fiesta pues nada dice que lleva también perla de oro y perla o sea que te debe quedar una cara súper súper suave ya os lo diré cuando cuando me lo cuando me lo haga yo les aconsejo mucho estas mascarillas mucho mucho luego como último viene también esta mascarilla que está bien como veis con el dispensador esta es en crema esa es una mascarilla que es para limpiar limpiar muy bien todo el exceso de sebo y limpiar y retirar la queratina los querantinocitos que los tenemos como más más incrustados es una súper mascarilla limpiadora es como digo en en cremita pero luego se convierte en máscara en textura gel y luego te la tienes que retirar como si fuera una segunda piel así que estas mascarillas también son muy efectivas de esta marca claro no la he usado pero las que yo he utilizado van muy muy bien porque limpian muchísimo la piel y dejan pues la piel muy 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 fina sobre todo para piel mixta grasa esta estaba muy bien lo pone aquí que es para para retirar el sebo y la queratina pues nada dice que es el número uno en en belleza en corea pues nada habrá que utilizarlo quien le dice que no a estos coreanos no y bueno esta es la última esta es la última último producto de esta cajita de la japones japanes and corean beauty box espero que te haya gustado este tipo de vídeos si te gustan que yo muestre las cositas que tengo o que hay otro tipo de vídeos pues me lo dejas ya sabes abajo y yo lo iré haciendo poquito a poco sí pues nada que te invito a que si te ha gustado le des un dedito arriba te suscribas a mi canal que actives la campanilla de notificaciones para que te anuncien que subo nuevo vídeo y que me puedes seguir en las redes sociales como saludablemente sana pues nada me quedo aquí con todo mi beauty japonés and corean beauty box y nada que te deseo un feliz día chao